Somos vecinos, país vecino, y estamos aquí para poder cooperarnos, ayudarnos en este tema que es el desarrollo de la producción de nuestros países. Es algo maravilloso venir de una familia rural porque con orgullo lo decimos que somos las familias que damos de comer a las poblaciones grandes. Que sigan adelante, que su trabajo es muy importante para la seguridad y la alimentación de todos, ¿verdad? Es la mujer con su sensibilidad que va a cambiar este mundo, que va a cambiar para bien. Queremos una vida sana, queremos una vida saludable, queremos un planeta sano, queremos dejar buenas cosas para nuestras generaciones y la mujer es la que está dando un paso importante para una nueva generación libre. Que sigamos adelante, que continuemos con la labor bonita, que nos amemos a nosotras como mujeres, y que bueno, primero somos nosotras, que amemos a nuestro país, que amemos lo que estamos haciendo. Bueno, y con Kitty, queremos desearle feliz Día de la Mujer Rural. ¡Chao! Día de la Mujer Rural.